En un clic podrás acceder desde tu móvil a la red de conocimientos y conexión profesional más grande del mundo. Aquí podrás interactuar con nuestro muro, foros, noticias y artículos, INSPENE Televisión, Business Directory y próximamente Jobs. Nuestra tecnología está en tus manos, reuniendo el talento, las tendencias, experiencias, oportunidades y los contenidos para conectar y brindar soluciones a la industria. Descarga ya tu aplicación INSPENEV.com ¿Qué tal amigos? Gusto en saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Sabías que en INSPENEV.com. Soy Gregorio Rojas, agradecido como siempre por recibir su atención en estos minutos, en los cuales ahondaremos en algunos detalles que ampliarán el conocimiento general del interés que nos ocupa. Así comienza una nueva edición de Sabías que. ¿Sabías que una oficina de gestión de proyectos OJP o en inglés Project Management Office o PMO es un grupo o departamento dentro de la empresa que define y mantiene estándares para la gestión de proyectos en la organización? Para quienes conocen de cerca los estándares de una dirección de proyectos, puede parecer un tanto básico aclarar este tipo de conocimientos, pero el entendimiento real sobre lo que es una PMO y sus beneficios es bastante diferente en el común de las organizaciones. Regularmente, los especialistas en gestión de proyectos que realizan un apoyo como asesoría, capacitación, etc., se encuentran con un cliente que procede un profundo desconocimiento respecto a la definición y el objetivo de una PMO. En una PMO deben existir fuertes conocimientos y habilidades sobre el negocio y cultura de la empresa y los estándares aplicables. La oficina de gestión de proyectos busca estandarizar y optimizar procesos en la ejecución de proyectos, además de ser el gestor de la documentación, las guías y las métricas asociadas a estos procesos. En algunas organizaciones, la PMO es conocida como la oficina de gestión de programas, PGMO. La diferencia es que la gestión de programas se refiere a la gestión de una buena cantidad de proyectos relacionados entre sí. Una oficina puede realizar un número amplio de funciones como, por ejemplo, integrar la gestión de proyectos dentro de la empresa, proporcionar herramientas de gestión de proyectos, asesoría y capacitación y vigilar el ciclo del proyecto desde su aprobación hasta el cierre del mismo. Las empresas, compañías y corporaciones exitosas basan su estructura y actividades sobre la base de planificación estratégica organizacional. Con el tiempo, se ha venido enriqueciendo esta metodología de trabajo y en la actualidad, el PMO es la opción que permite consolidar los objetivos y metas de las empresas. Una PMO se implementa para apoyar en proyectos grandes, complejos o un programa de proyectos, para apoyar la gestión de la cartera de proyectos de un departamento o unidad de negocio y, por último, para brindar un enfoque amplio y empresarial para la selección y gestión de proyectos. Las dos principales razones para el establecimiento de una PMO son mejorar las tasas de éxito del proyecto e implementación de prácticas estándar. Además de implementar una oficina, crea una supervisión y control eficaz de los proyectos, minimiza los proyectos fallidos y promueve un mayor éxito de los mismos. Por otro lado, mantiene a la administración mejor informada, optimiza la integración de los proyectos con el negocio, desarrolla las competencias de gestión de proyectos en el personal y ayuda a definir y alcanzar los objetivos del negocio. Ahora bien, existen dos modelos básicos de PMO. Uno que actúa en calidad de consultor, proporcionando a los administradores de proyectos en las unidades de negocios de formación, orientación y mejores prácticas. Y otra forma, que es una versión más centralizada con jefes de proyecto en el personal que prestan servicio a las unidades de negocio trabajando en proyectos. También, en función de su grado de influencia y control sobre los proyectos, las PMO podrían clasificarse en PMO de apoyo, control y de directiva. Cada una tiene sus roles específicos y funciones con distintas perspectivas como la estratégica de apoyo, de gestión y de agilidad de los procesos. Con estas características, la oficina de gestión de proyectos no es un rol que puede encargarse a un solo individuo o a un equipo a la ligera. Es usual ver que en una empresa, algún profesional desempeñe el cargo de PMO asociando esto a una sola y única persona realizando actividades menores de reportes y papeleo. Pero, realmente, como todo lo que garantiza el éxito, lo que bien se hace, se hace en equipo. El rol, podemos poner el título, por eso el PMO Officer nace de esta necesidad. Y como comentaba al inicio, que era una rebeldía, muchas cosas las que he hecho. Bueno, el Chief Technological Officer, ¿no? O Chief Information Officer. Chief Happiness Officer, ¿no? No es que tú, ya saben que está esto de moda. Chief Operations Officer, ¿no? Y muchos officers. Entonces, yo decía cuando iban los clientes, yo decía, ¿y aquí quién irá a la PMO? ¿El Project Manager o la PMO era una chica que hacía los PowerPoint para informar a la gente? Digo, ¿cómo? No, perdón. Aquí necesitas un equipo poderoso. Si un área de personas, un área de producción, tiene 10 millones de dólares o de euros al año de presupuesto y a veces no produce nada, una cartera, perdón, un ente, un área que gestiona 50 millones o más de euros, de dólares, lo que sea, y sí que produce cosas porque te va a ahorrar dinero la organización o te va a hacer vender más, ¿cómo es posible que sea una o dos personas, por favor? Es un sinsentido. El PMO es parte de la evolución empresarial y administrativa de los nuevos tiempos, sobre todo en esta etapa post-pandemia donde todo cambió y el mundo es otro. La visión es distinta y el resultado debe ser mejor a lo que se planteó como meta. ¿Sabías que en 1945 los delegados de la United Nations System Staff College o UNSCC se reunieron en Nueva York para intentar crear una organización de normalización? Tras la Guerra Mundial, el secretario general de UNSCC, ingeniero Charles Lemaitre, considerado como el padre de la normalización, tomó contacto con la ISA y les informó de la recientemente creada UNSCC. La idea era la creación de un único organismo conjunto internacional dedicado a la normalización y fue así como se dieron los primeros pasos para fundar la ISO. En julio del año 1946, en París se realizó un consejo de la Industry Standard Architecture, ISA. Lemaitre convocó reunión de la UNSCC en el mismo lugar. Por tanto, se forzó así la determinación de unirse. Pocos meses después, se disolvió la ISA por las irregularidades que existían y el paro de operaciones a causa de la guerra. Poco a poco, Lemaitre consiguió la unión de los delegados de la UNSCC y la ISA para la creación de un nuevo organismo. La International Standard Organization, ISO en español, o ISO, se creó en el año 1946 con la presencia de 64 representantes delegados provenientes de 25 países. Esta reunión tuvo cita en Londres, Inglaterra, en la sede del Instituto de Ingenieros Civiles. Estas personas decidieron adentrarse en el proyecto de creación de una organización cuya finalidad sería facilitar una unificación en normas de industrialización y una mejora en la coordinación internacional de empresas. Al año siguiente, en el mes de febrero, se hizo oficial la creación de la ISO y empezó sus operaciones. La fecha oficial de inicio de actividades fue el 27 de febrero de 1947. Desde entonces y hasta la fecha, la organización cuenta con 125 países asociados en el mundo. ISO es el organismo que desarrolla normas internacionales voluntarias. Esas normas instauran especificaciones técnicas para productos y servicios con la finalidad de orientar a que la industria sea más eficiente y eficaz, a pesar de que la ISO no obliga a país alguno a imponer sus normas. Sin embargo, hay que resaltar que 40 años después de su creación, en 1987, Europa decide estandarizar los criterios de particularidad y surge con la petición de la Comunidad Económica Europea desarrollar un estándar de calidad para unificar los procedimientos. Y es así como surge la serie ISO 9000, siendo como es natural la ISO 9001, que en su evolución ha implantado como fases de la misma el control de calidad, el aseguramiento de la calidad, la gestión de calidad y el desarrollo sostenible. Por supuesto, como toda norma, ISO 9001 está periódicamente sometida a revisión. Y hasta el momento, ha tenido cuatro, siendo las fechas de estas, después de su publicación, la de 1994, la del año 2000, que tuvo como característica la gestión por procesos, en 2008 tuvo otra revisión de formas, hasta llegar por el momento a la última revisión, que es la de 2015, que refleja el riesgo de integración y estrategia relacionado a esto con el avance en materia de tecnología y gestión de la calidad. Toda norma también implica la certificación y acreditación de las empresas para garantizar sus procesos administrativos y operativos. Resulta conveniente que tratemos dos aspectos claves cuando hablamos de sistemas de gestión de la calidad. Estos aspectos tienen que ver con lo que es la certificación y la acreditación. Aunque la certificación por terceros no sea exigido por la norma ISO 9001, hoy día hay más de un millón de organizaciones en todo el mundo que cuentan con esta certificación, la cual se constituye definitivamente en un pasaporte para el éxito, para las mismas. Cuando estudiamos las diversas interacciones en la cadena para la evaluación de la conformidad, nos encontramos que todo nace de la necesidad de múltiples organizaciones para la obtención de una certificación ISO 9001. Estas organizaciones que demandan la obtención de una certificación lo logran a través de organismos certificadores, los cuales otorgan certificaciones como por ejemplo la certificación ISO 9001. Ahora bien, estos organismos de certificación son a su vez acreditados por organismos internacionales de acreditación reconocidos con base a las normas publicadas por el Comité de Evaluación de Conformidad de la ISO o CASCO. En este sentido, la acreditación viene a proporcionar una medida adicional de confianza sobre cómo el organismo de certificación realiza sus auditorías a los sistemas de gestión en conformidad con principios internacionalmente aceptados que abarcan aspectos como imparcialidad, capacitación, integridad, competencia, rigor, entre otros. Si quieres aprender las habilidades para comprender y aplicar los requisitos de la norma ISO 9001-2015, conocer el manejo de metodologías para la implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad y consolidar tu posicionamiento competitivo como personal en el área de calidad, te invitamos a visitar el portal inspenet.com e inscribirte en el diplomado Programa Gerencial en Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015 y certificarte con el aval de instituciones de prestigio. Nos despedimos en esta oportunidad y les invitamos como es habitual a visitar y registrarse gratis en nuestra página web www.inspenet.com para ser parte de la comunidad global de esta red de conocimiento y conexión profesional. Hasta un próximo. ¿Sabías que? Soy Gregorio Rojas, fuerte abrazo para todos. Tenejas de la Universidad Simón Bolívar, garantizando la certificación de los mismos y fortaleciendo el perfil deseado para enriquecer sus experiencias en el mercado laboral de los distintos sectores de la industria. inspenet.com, regístrate, es gratis.